Las dos aulas de la Asociación Raíces de Esperanza en Barrio La Pradera en San Isidro del General tiene un importante avance. Se espera que dentro de un mes estén terminadas y comience a dar servicio. Estamos muy contentos, satisfechos de que el proyecto avanza en buena forma y esperamos que en un mes tengamos ya las instalaciones en servicio de la comunidad de Pérez y de Don. Una gran satisfacción porque inclusive el compromiso de nosotros con el MOP es de darle un buen uso a los materiales que ellos donaron y ayer vino un inspector del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Se fue muy satisfecho del avance de la obra y también del buen uso de los recursos, que son recursos públicos, que lógicamente hay que darles el mejor uso posible y eso lo estamos logrando. La estructura cuenta con dos aulas que la asociación ya definió en qué se usarán. Una es para guardar equipo médico y reparar y la otra para dar capacitación a cuidadores, tanto en el manejo del equipo como en el cuidado del paciente. Esos son cursos que se dan a todos los cuidadores y queremos fomentar lo que es el buen cuidado del equipo y del paciente también. De la mano con esta estructura se trabaja en un proyecto para conseguir más equipo. Ya estamos presentando un proyecto a la Embajada de Japón solicitando 40 sillas de ruedas. Ya recibimos una donación importante de una fundación de Canadá, que son 27 camas eléctricas, sillas de ruedas y mucho material, que más o menos son aproximadamente 70 millones que recibimos. Y sabemos que con estas instalaciones, pues lógicamente vamos a ser objeto de más donaciones, que viene a fortalecer y a beneficiar toda la población de Pérez Cedrón, principalmente adultos mayores en estado de pobreza y enfermedad. Y es que en este momento más de 100 personas son favorecidas con equipo de esta asociación, que nació en el hospital Fernando Escalante Pradilla. En este momento tenemos 70 camas y todas están prestadas. Tenemos como unas 30 sillas de ruedas y también están prestadas. Tenemos una grúa para movilizar pacientes y tenemos más material, digamos como lo que son mascarillas, guantes y otros tipos de materiales que también estamos favoreciendo a hogares que cuidan a ancianos. Tenemos, por ejemplo, un hogar de ancianos, Betania, el hogar de Manuel, otro hogar que está por la Hermosa y algunos hogares que se han favorecido con estas donaciones que vienen del extranjero. Y esperamos seguir fortaleciendo cada día más para poder brindar un mayor servicio. La Asociación Raíces de Esperanza fue fundada hace más de tres décadas.